Siempre y cuando me ames Siempre y cuando me ames Siempre y cuando me ames Estoy impresionado, todos tratando de encajar en algún lado Siempre contigo, sonríe a pesar de que todo esté perdido Ahora tú y yo sabemos lo que hay que hacer Entiende, no hay nada que perder Siempre y cuando me ames Aunque esté sufriendo y no tenga nada para darte hoy Siempre y cuando me ames Seré lo que quieras Llenar cada espacio de tu corazón Mientras tenga tu amor Mientras tenga tu amor Soy un soldado Luchar por ti, sé muy bien que no será en vano Y convertirme en todo lo que tú alguna vez has deseado No llores, no sufras Confía en mí, todo estará muy bien Tan solo, tú debes creer Siempre y cuando me ames O�를 de estar en vano Come on怎麼 on I don't know if this makes sense but You my hallelujah Give me a time and place, I rendezvous it I fly you to it, I beat you there Girl, you know I got you Us, trust A couple things I can't spell without you Now we on top of the world ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!